Las 10 razones por las que no debes de votar por Daniel Novoa. Prometió no más apagones y estamos en la peor crisis energética. Prometió que dejaría atrás las prácticas del viejo Ecuador, pero sigue actuando como los políticos de siempre. El precio de la electricidad sigue subiendo y lo peor es que estamos con apagones. Prometió bajar los impuestos, pero subió el IVA. Prometió acabar con la delincuencia y los crímenes como secuestros y extorsiones continúan subiendo. Prometió acabar con la corrupción, pero sus amigos, socios y familia se benefician del Estado. Prometió dinamizar la economía, pero la economía se contrajo un 2,2% en el segundo trimestre de 2024. Prometió aumentar la cantidad de afiliados al IES y salvarlo, pero siguen habiendo despidos y reducción de aportantes. Prometió un gabinete con jóvenes capacitados, pero casi todos han sido improvisados. Prometió ser un presidente de territorio, pero ha salido del país 13 veces en 10 meses. Estas son las razones por las que ya no puedes ni debes votar por Daniel Novoa.